Igualmente vamos a hacer las conexiones lo más profesional posible, conexiones profesionales a pesar de que esta modificación es la que llaman artesanal, una modificación muy casera debe ser profesional igualmente, para quedarle sus cosas bien hechas, todo bien soldado como si fuera para uno, o si no sea para uno, es como si fuera para uno, seguro, con seguridad ya tengo esta, para una buena soldadura voy a tocar el fundente, tiene una grasita fundente ves que fino quedo bien este mismo es un puente, pero si me sirve cortar este mismo y hacer el otro puente con este mismo pedacito de cable, chu 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 esta el otro filamento, la otra conexión tornearlo un poquito aquí tornearlo 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 vamos a tornearlo oh 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 aquí está, cortico tengo que sacar un poquito más ahora sí ahora sí ahora sí vamos bueno fíjate, si es así un empalme que uno hiciera sin soldarlo sin soldarlo ya sabes que eso no va a servir porque se flow entonces para eso hay que soldarlo para asegurar para asegurar que todo quede perfecto ¿ves? ya tengo los dos o en estos momentos vamos a probar si funciona como toneladas es que van a borro cticamente aquí eth lo con mucho cuidadito buen momento aquí voy a borrarlo con mucho cuidadito que de lo mejor, lo mejor esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, pero bien hecho, bien puesto vemos continuidad continuidad, vemos si está bien, está bien pero igualito antes de todo hay que medir, esto funciona, si la meto está bien, esto usa dos filamentos, pero se puede poner uno o solo filamentos, esto es un stock de freno luces perdón, bombillo que funciona para luz stock y luz trasera pero puede ser un bombillo de un filamento tenemos dos terminales terminales entonces lo mismo, colocamos un terminalito aquí este va aquí lo trancamos y lo trancamos aquí queda uno vamos con el otro termina loski termina loski tres aquí está vamos con esto vamos con esto vamos vamos bien tengo dos que es fin, mira, se lo coloco aquí, no hay manera de que esto se caiga está que no está llegando con nada, pero la más fina es posible así es posible lo más fina es posible volvemos a la soldadura 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 vamos a la soldadura Y ahí se juntó, se fundió en el alambre. Perfecto, perfecto. Tenemos este regulador, entonces en el extremo el regulador va al extremo negativo, lo coloco aquí y lo coloco aquí, este lo coloco aquí, colocarlo así, después que lo fíjese lo acomodamos. Vamos. No, 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 no. Vamos. Vamos fijándolo, fijándolo. El otro extremo va al rectificador. Lo llevamos adelantado. Es un adelanto importante. Vamos. 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 Vamos.